Dice, vamos con Justin. ¡Justin! Eh, Alan, estoy en una carrera de administración y finanzas, pero últimamente me ha gustado el desarrollo web, y ahora en verano estoy en unas prácticas de frontend, y no sé cómo puedo combinar ambas habilidades. ¿Me recomiendas opciones? Sí, sí, cómo no, cómo no. Entonces, te comento. Ahora me gustas hacer unas prácticas de frontend. Genial que hayas podido conseguir eso. Empezamos por ahí. Bien, espectacular, es el primer paso para todo. No sé cómo puedo combinar ambas habilidades. Bueno, mirá, la carrera de administración y finanzas, creo que te va a servir muchísimo por un tema más que nada de que realmente el desarrollo diario y el manejo del tiempo y todo es un negocio. No te voy a mentir, es un negocio. Yo les voy a comentar un poquitito mi day by day, ¿bien? Hace muy poquitito, no sé si ustedes sabían esto, pero las empresas, cuando un cliente bastante conocido trata de buscar a alguien que le haga un producto o una feature, se hace como una feria, ¿bien? Donde todas las empresas tratan de ganar ese cliente o ese proyecto y lo que hacen es hacer una superestimación, ¿bien? De todos los requerimientos que el cliente provee y dice, bueno, mirá, esta es la gente que vamos a necesitar, este es el tiempo que vamos a necesitar para hacer esta feature de este tiempo, para hacer esta feature de este tiempo, para hacer esta feature de este tiempo, así, taca, 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 taca. Y una vez que tenés todo eso, presentás un presupuesto al cliente. Adivinen quién hace las estimaciones y todo eso. Y además de eso, tenés que andar pensando. El equipo técnico que tenés que andar haciendo, tenés que andar pensando que ese equipo, una persona vale tanto, que esta otra persona vale tanto, pero si vale esto, entonces tenés que tener en cuenta que tiene que tener este requerimiento y esto, ¿bien? Entonces, te va a servir. Te va a servir. En tu día a día como desarrollador, ahora mismo, quiero que te concentres en algo. Siempre que trabajes en un proyecto, anda algo más. No vayas solamente al, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Anda directamente al, bueno, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Esto es algo para todo el mundo, ¿eh? Y clase número uno de lo que es equipos auto... ¿Empoderados sería? Empoderados, ahí está. Autoempoderados, ¿sí? ¿Por qué es esto? Una de las cosas que a mí me gusta mucho, que estoy haciendo algo que después lo voy a anunciar dentro de poco tiempo, pero estaba hablando con una persona y me decía ¡Ay, yo nunca trabajé así! Es que es la forma que deberíamos trabajar, pero nadie está acostumbrado. Que es cada call que nosotros tengamos, call abierta. Para todo el mundo, ¿bien? Si yo voy a hablar, por ejemplo, con el equipo de ingeniería sobre un tema cualquiera que es complicado porque no sé qué cosa y no sé qué otra, que se meta la gente de producto también. No hay ningún tipo de problema, ¿sí? Si se quiere meter, yo lo dejo a conversación abierta, el que quiera entrar, que entre. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Porque por ahí, díganme si no les pasó esto alguna vez, están pensando una feature, cómo resolverla, y están viendo los requerimientos, ¿no? Y ven que en el requerimiento hay algo que no se puede hacer. Porque técnicamente con el equipo que tenemos, con los plazos que tenemos, con el deadline que tenemos y todo eso, no llegamos. ¿Bien? O es un requerimiento técnico que justamente yo para poder resolverlo tengo que agarrar, tengo que preguntar acá, y tengo que hacer este análisis, y tengo que hacer esto, y no llego. O necesitaría que me digan si a nivel negocios lo puedo hacer. Genial si está una persona de producto. Por más que ustedes escuchan nada más, porque tienen ganas de estar ahí escuchando. Y digamos que no lo necesitamos. Espectacular si la persona de producto se interioriza sobre lo que nosotros estamos haciendo, para que después, si el cliente, o directamente otra persona dentro del equipo, como un diseñador o lo que sea, ¿bien? Si el diseñador está escuchando lo que nosotros estamos planteando, y no, porque ahora tendríamos que meter un dropbox, perdón, un drop down, porque si metemos un drop down, esto va a ser más fácil para nosotros, ¿no? Elegirlo de esta manera. ¿Y por qué no un select? ¿Y por qué select si no pasa esto? Y por eso no usamos un checkbox. ¿Qué sé yo? Estoy tirando palabras, ¿eh? Bueno, si el diseñador está ahí, pero dice, hey gente, una cosa, tengan en cuenta también, que si ustedes lo hacen con un drop down, tienen que tener el placeholder, fíjense cuál es el valor por defecto. Ah, hay que meter un valor por defecto. Y entonces, ¿ahí cómo nos impacta ahí? Porque por ahí el valor por defecto lo tenemos que sacar de este lugar, porque por ahí el valor por defecto es según el tipo de error que tengo al usuario. Muchas gracias por haberlo comentado. ¿Se entiende? Esa es la idea. Que todos tengan contexto. Y si hicimos una call y salió algo, ese resultado lo metemos en un canal público siempre. ¿Quiero hacer una pregunta? Canal público. No me digas hola. Como dije el otro día, casi me matan todos, porque parece que todo el mundo tiene cera en el oído, o directamente están tan cegados con lo que realmente ellos creen saber, más que escuchar lo que yo digo. Pero bueno. Ese es el tema. Ese es el tema. ¡Nos vemos! Adiós.